Viernes a la noche terminando la semana Me emborracho, solo voy y vengo de la cama Creo que comí de más y que soy casi feliz Prendo la TV pero la dejo silenciada Hago planes imposibles que quedan en nada Luego los cancelaré, es habitual para mí Algo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Algo de mí, no es de todo feliz Casi feliz, 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 feliz Casi feliz, no alcanza para vivir La contradicción eterna de la raza humana La parodia de la sociedad civilizada Puede que me haga llorar, pero prefiero reír Estoy en el medio de la vida y tengo ganas De que salga el sol y me despierte a la mañana Que si sale para mí, también lo hará para ti Algo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Algo de mí, no es de todo feliz Casi feliz, 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 feliz Casi feliz, no alcanza para mí Casi feliz, 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 feliz Gracias por ver el video.